¡Colidito! 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 Buenas tardes y bienvenidos, señor Presidente Constitucional de la República de Ecuador, economista Rafael Correa. Bueno, realmente quiero empezar esta corta intervención para resaltar que usted ha marcado la diferencia con Yaguachi, señor Presidente. Nunca antes un Presidente en funciones había visitado tantas veces nuestro Cantón y usted lo ha hecho en tres ocasiones, Presidente. Una vez más, bienvenido a este Cantón histórico. Gracias por traernos esta obra tan importante que da pie al impulso, al desarrollo económico y social que tantos años hemos venido esperando, Presidente. Aquí está su pueblo que ha venido a recibirlo, Presidente. Aquí está su pueblo que ha venido a respaldarlo, Presidente. Aquí está su pueblo que ha venido a darles gracias por todo el apoyo que usted nos está brindando. No solamente con esta obra tan importante, el municipio de Yaguachi. Nuestros conciudadanos también se favorecieron gracias a ese programa que usted creó, el programa 80-20 que también se acogió en el municipio de Yaguachi. Y gracias a ese programa pudimos construir el alcantarillado sanitario que en este momento está en ejecución. Y el 80% de la obra ya está ejecutada, Presidente. Muchísimas gracias. Además del impulso económico que nos va a traer esta obra, Presidente, el gobierno municipal está ejecutando otra serie de obras complementarias a la venida del tren. Es un apoyo para nuestro cantón que realmente veníamos esperándolo desde hace mucho tiempo atrás. Le agradezco, Presidente, me han dado solamente tres minutos. Para finalizar, Presidente, le quiero entregar la llave de la ciudad. Le agradezco, Presidente, le quiero entregar la llave de la ciudad.